Hola Vamos a jugar... ¿Cómo se llamaba esto, José? Arena No me digas nada Arena Sí, Arena Ya después de hacer mucho ya... Si subimos a división, eh, concibe tres puntos y subimos a división Dos, digo tres No, a mí no me aparece eso Claro, pero tú ¿por qué no has... porque tú todavía no jugabas? Ya Pero así, cuando tengas que hacer lo de división uno, te van a tocar contra gente buena Y si estás tú solo, te va a tocar contra gente muy mala Voy a poner los comentarios Vale Ahí, ahora sí Liga abierta Esto nunca lo he probado La primera vez Jorge dice que esto puede estar lolito, niña y todo ¿A que sí? Pero así suben más puntos Hombre, claro ¿Está el Mati con el tau? ¿Mati? Ah, nunca voy a abrir acá Santi, YouTube, Gamer Gamer Hola Salido de los directos Sí, Santi Un amigo Vale Eh, ¿qué hacemos? Vamos a jugar con suscriptores hoy Sí, ¿no? Eh, sí Bueno, sí, ¿por qué no? En modo creativo, tú Sí, en modo creativo A ver, primero vamos a hacer unas partidas de esto Vamos a Chirin y tú, porfa, que quieras hacer misiones Vamos a hacer esto y luego ya iremos a una creativa Sí, vamos a hacer unas cinco partidas a esto, más o menos, ¿no? Y luego se unirán suscriptores a hacer... Eh, PvP Eh, minijuegos ¿No? No Sí, tú Me diréis Eh, algunos diréis Qué raro verte ya con la cara en los vídeos Normal El 19 de marzo fue mi cumple Me la regalaron Y ahora estoy ya Que tengo unas ganas de probarla Y la he probado Antes, hace Hace una hora o algo así No lo sé muy bien Eh, he hecho un vídeo de GTA V Eh, con la cámara Para, Jorge, tú Bueno No ¿Qué había? En la máquina Blanca azul y fogata Blanca azul Yo tengo gris Uy, que la gafo me ha quedado La pistola que sale legendaria ¿Qué tío eres? Corredera Pues eso es legendaria Cada día había Un escopeta de corridero El legendario Tú Yo tengo una mierda de luz No, no hace falta Tú, tenemos gente Que tenemos gente ¿A dónde? Dentro aquí Buenísimo Buenísimo Déjame el cofre Tú Sí que hay Que los he escuchado Toma Tómate estos Minus Pues llévate Pues Guárdatelo Tú, si encuentras Corredera o algo Dámela ¿Está alguien ahí? ¿Dónde? La mía Está aquí detrás De esta pared Por esta pared Vamos a ver Sí, está aquí Vas a encontrar Un mojón de vaca Tú déjame madera O algo Que no tengo Sí, sí Yo tampoco tengo Tengo 53 Dame un poco Tú Dame 50 O 75 Tú Dame un poco De maderita Que ya Que te has cogido Todos los palets No, todos No, te van por Esa parte ¿Vale? No, de basura Vale, chicos No pensás Que los voy a coger yo También Eso Aquí quedaba Uno Aquí Sí, mira Que está aquí Aquí hay 40 de madera Pues muy bien ¿Es verdad Que han puesto De nuevo Los mil De madera ¿Qué va? En parte A normal En parte A normal O sea Sí, hay mil De madera En parte A normal Sí No Se han dicho Que la han puesto Y digo Ostras Pues mira Que bien Tengo aquí Una potis De 50 Tú Pues tú Eras Estás A 150 Y yo A 200 Voy Que voy Estoy lleno Tú Me encanta Esto de que se vea El personaje ¿De qué? De lo Detrás de los muros Y todo Que se vea El personaje Me encanta A mí me gustan Primera persona Primera persona No se puede Si se puede Ya lo he probado Imposible No se puede ¿Cómo que no? En salvar Un mundo Hay técnicas Para salvar En primera persona Ah Salvar El mundo Buena Voy Voy Eh Tienes balas de escobeta Que tengo 9 Que da No tengo Tengo 8 Yo ¿Cuántas? Voy Nada Prefiero la patineta ¿Patineta? Si esta A ver Tengo que coger Espérate Ven un momento Ven Corre 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 Que tienes que hacer La carrera ¿Qué carrera? Esta no ¿Qué carrera? ¿Qué dices? A ver Si te voy a poner Esta carrera También Vamos La Me lo sugo Ven aquí Que tengo Un escudo Tocho Que había Un Mundo Ya 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 Chaval El pecho Y va Por Porque me Por Vídate rápido Si no te atropelle ¿Has cogido La poti? Mira mi escudo Quiero mirar mi escudo Muy bien Muy bien hecho La grieta La cogemos No Pues no puedo Me la cojo yo Da igual Yo voy a picar Material Ya que podemos Ostras Me acaban de disparar Tú Yo que sé Yo que sé No te lo has visto La pesada Que vale No se me interesara Que tú hubieras visto La pesada Ya no ponen música En los directos Con que música En los vídeos de estos Si Que no se puede ¿Qué? Ah que Decía un amigo mío Que se habían quitado El artículo 13 Y parece que no Porque Supuestamente Por los Estos de YouTube Me han quitado Seguido Supuestamente Hay uno con un coche Hay uno con un coche Voy Me acaba de dar un tiro Espérate Toma Estoy Muerto No Yo también Tengo Minis Y Aquí hay unas Cards Sobra Yo también Yo tengo Déjame Este Supusil Por favor El que Oh Trampitas Estoy jodido Ojalá me toque Un sorbete Mapa Nada Me lo cojo ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la apunta El mapa Ah sí Ven, ven, ven Yo sé dónde está Ven, ven, corre Pero ven, ven Que tengo un quad aquí Ven, corre Vale, voy Que tengo un quad aquí aparcado Para Nos lo cojamos Llevamos los dos con él A ver si está ahí el quad Ah, no, está aquí abajo Es verdad Que he subido yo corriendo Está aquí, mírale Baja por aquí Tengo siete puntos ya No, yo ochenta puntos Todo ¿Y esto da algo? No sé Hace que puedo Contra mejor esto Gente Solo A ver, ¿a dónde voy? Eh, izquierda Ahí Tuve el resto Un poquito Un poquito A la derecha Ahí, ahí, ahí Ah, no Está fuera El punto Está fuera En la tormenta Creo Sí, está fuera Está en la tormenta Qué asco Me ha dejado En su fusil Para nada Mira, hay dos Tú, hay dos drops Vamos a coger uno Cada uno, ¿vale? No, pero construimos una escalera Bueno, no, no Vamos a subir por la escalera No, no, no Quiero coger el drop ¿Qué es con esa alma, cabrón? Bueno, ¿qué? Espérate, quita Quita Que te vaya a tu fusil Espérate Que quiero coger esto Y ya que Y a ver si me va a tocar Un fusil compacto Yo no Tengo Yo no Cógetela Si quieres La tengo Ven, monta Que te llevo Eh, no haces falta Coge la grieta Tú, algo No, si tengo dos O sea, la usamos Esa Sí, la usamos Vamos a por esa grieta Seis personas Nueve puntos Yo el miércoles juego a la play Yo también Fijo Yo creo que también No la uses a uno Espera Ahora ¿Vamos a la montaña? Que hay un drop Sí, sí Pues llevamos en aquí los dos ¿A dónde vas? Vamos a la montaña Llevo dos lanzaderas Yo voy a esta montaña Vale, ahora voy Usa tirolina O tirolina O si me toca otra grieta Mira, un bidón Me lo voy a tomar, ¿vale? Hay grietas haciendo A ver la animación del bidón Que no la he visto Oh, qué guapa ¿Y se va acabando? Sí ¿El qué? Pollito de rosy Pollito asado Pollito de rosy Pollito asado Pollo hecho de casa Pollo hecho de casa Y pollo de rosy Me voy a empollar Mueve, espera Que por poco más Da igual No hay daño De caída No En tirolina no Vamos a probarlo Mira No, mira No, mira Vamos a la grieta Saca el padre a caída Y nos quedamos volando ¿Ven mi vida Acaso? Tengo que bajar aquí Porque hay mancenas Pues vamos Míralo ¡Eh! Hay gente aquí Ten cuidado Joder Me dan un fe Entonces es que Niños de la Inbot De los huevos Aquí está la polla De las niñas Con la Inbot ¡No! ¡Corre! ¡Me vienen a rematar! ¡Que me vienen a rematar! ¿Qué dices? Si no te remata No, que va Me va a rematar Ya verá ¿Qué va? Eso es malo Este Vamos Te viene otro Dúo, creo Vale No, me acabo de curar O sea, ¿qué? Creo que te faltan Estos tres, tú Te faltan tres Esos dos Te ruso uno detrás Va, no puedo, Kiko Lo siento, tú Da igual, da igual Déjalo Escapa, escapa Escapa Que me gane el aire Que me gane el aire Tira, tira ¡Hostia, puta! Ese Espera 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 Ese El dúo Ese Tú Te falta Vete Corriendo A la montaña Jorge ¿Jorge? ¿Hola? Kiko, Kiko, Kiko Que me ha pagado el lagarto Que me he quedado parado Ya Corre Dispara, dispara Que te faltan esos tres Que me quedan dos No Te faltan tres Que eres uno Han hecho team los tres Han hecho team Porque el tío Ese que falta Estaba ahí con él ¿Qué va, eh? El chaval Estaba en una montaña El El otro No, es que se están disparando Ya Ya ¡Tío! Se le fue Se le fue Eso pasa chicos Cuando tiene Dos hermanos Que juegan a la play A ver Uno Perdón Uno que se descarga Un millón de cosas Y el otro Que trabaja Ay Madre No Tío La han matado Que pena Tío La han matado Lo voy a meter Al grupo No Tío Y ya está. Vale, voy a dejarlo de aquí. ¡Gilipollas, eh! ¿Quién? ¡Hermano! ¡Por tu culpa perdida! ¡Se me ha quedado para ir marchando el grupo y de todo! ¡Ya! ¡Con el wifi todo el día! ¡Pues no me extraña! ¡Así cualquiera! ¡Joder, chao! ¿Tú tienes el pico del noob? ¡Sí! ¡Tú me vas a coger el pico, la hacha glacial o el de Marmelo! Que esos serán gratis y para que sepan que somos noobes. ¿Tú cuál te vas a coger? ¿Tú cuál prefieres? ¿La hacha glacial? ¡No, ya me he cogido! ¿O la Svartrustor? ¿De dónde voy a girar ahora? ¿Por? ¿No me pongo este pico? ¿No vas a modo creativo? Vale, pues me pongo el pico que es la sela. ¿Deja pública en la sela o no? ¿Deja pública en la sela o no? Eh, sí. Ya está bien. Yo me voy a poner la comando. ¿Hay alguien en el directo, Kiko? ¡No! ¡Tú, se me ha doblado el dedo! ¡Tú, se me ha doblado el dedo! ¡No te he jodido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que he tenido! ¿Hacemos un parkour o algo? ¿Han metido esto? ¡Tú raro! No sé qué es. Mmm... Yo tampoco. ¡Ah! ¡Esto es para disparar a los tomates! ¡Jugamos! O eso, jugamos a este parkour. ¡Oh! ¡El pinball! ¡El pinball! ¡El pinball, tú! ¿Dónde está? Es una mierda el pinball. Ah, por... Vente, vente al del... Al del tomate y ahora nos vamos a hacer el pinball. Es una mierda. O al pinball, o... No, si me da igual el... No, que tú. Me da igual. O el pinball o el parkour. Espérate. Yo voy a probar este y si no me gusta, me da otro. Si te lo digo que el pinball es una mierda, te tienes que dejar caer y te metes por agujeres y cosas. No puedes usar el gancho ni nada. Pues que verga. Entonces ya no. ¡Se me puso la pantalla en negro! A mí ya se me ha quitado. A mí no. Me pone iniciando sesión. No, 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 no. A mí ya me ha quedado la pantalla y a burla. Nada, a mí ya está. Vale, este one, este two, este... Franco está de aquí, eh. Ah, vale. Yo no sé cómo se juega. Yo voy a coger un Franco. Una pistola. ¿Una pistola? Una... 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 Una metralleta. Y un super-sie. No, esto es... Esto es revólver. Yo quiero pistola a pesar. Eh... No sé qué más. Y su fusil... Espérate. ¿Tú qué te has cogido de... De revólver o de pistola? No, de... De aquí, de revólver. De pistola, digo. ¡Una escopeta! ¿Qué va? ¡Qué pena, tú! ¿Dónde estás? ¿Qué es esto? ¿Qué... Qué verga? Es esto, mira. Un Game One One. Game One, but shot. Vale. Es una brometita latina. Sí, con que nos matemos de una vez ya cuenta. ¿Qué es a Franco? ¿Qué es a Franco? Que si no le matas a Franco, no cuenta. No cuenta, entonces. ¿Y por qué he matado yo ya a Franco? Vamos a alguien... A ver, reset, boah. ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Vamos al Ter... Al Ter... Al Thrui. Al Thrui, Thrui. ¡Oh! Tú me voy a otro. ¿What? ¿El 3? ¿El 3 qué hay que hacer? No sé, hay bolas. Mira, hay bolas. Mira, aquí sale. Challenge your friend with the... What the f... Ah, yo cojo la... La bola. ¡No se puede! ¡Hay que romper todo! ¿O qué hay que romper? ¡No se puede la bola! ¡Ah, vale! Es casi imposible, dice. ¿Y eso? ¿Y eso es explosivo? ¿Tú? ¿Y eso es explosivo? No lo he hecho, ya he ganado, eh. Ah, ya te lo has hecho. Míralo. A ver. Míralo. Esto me estoy jugando. O sea, me quita 10 de vida y me muro, eh. A ver. Shut the pacing board. ¿Qué hay que hacer? ¡Oh! ¡Oh, qué guapo! ¡Oh! ¡Lol! Vamos a probar el quinto. Hay seis, creo. ¿Le oprimoné? ¡Oh! ¡Ah, vale! ¡Con el fuego fantástico! No, no, no hay pena venta, tú. ¡Hay minigun! ¡Tómalo! ¡Te la cambies de camino! ¡No, te la coges! ¡No, te la coges! ¡No, te la coges! ¡No! Aparece, pero... ¿Cómo que no hay que ponerlo? ¡Eso está aquí, y alá! ¡Ah, pues...! ¡Mira, que gato, mira! ¡Mira, ven, ven, ven! ¿Esto que hay aquí qué es? ¡Ah, yo qué sé! Aquí es donde cogió la minigun. Se bugueron a veces. ¿Quedan tomates o no? Mmm, sí. ¡Ah, eso no se rompe! ¡Qué mierda! ¡Vuelve a la central, tú! Ve, chicos, recordad. Tenéis como... Mi... 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 Mi comunidad para poder jugar entre todos. Mi comunidad para jugar entre suscriptores. No, vamos a probar, tú. Yo ese no lo pongo. ¿Seguro? Prueba, tú, porfa. Que ya lo he probado. Recuerdo muchísimo. Yo he probado ese. Ah, pues... No, lo pruebo yo. Vamos a ver. ¡Sí, carajá! ¡Sí, carajá! Me da... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¡Vale! A ver si me carga, tío. Ahora. Tres, dos, uno... ¡Ya! Vale. Este parkour... ¿Cómo es que es imposible? Vale. Vale. Un poco sí. ¿Ahora qué le digo? Sí. No. En realidad no. Es muy fácil. Tú, por qué. Eh, what? ¿Te has unido? Soy un vídeo. ¡No! ¡Qué poco! ¿Te has unido? ¿En serio? ¡Tú es fácil, cabrón! Ah, vale. Sí. Se me había volado tú. No se te había volado. Es que estaba... Mira, ya me lo he pasado. Yo no... Espérame, porfa. Espérame, boludo. A ver, si yo me sé pasar todo menos hasta el tres. Que el tres ya es todo difícil. Tú, espérame, porfa. Tú, agachamos por los besos o algo. Sí. En mi isla. Me lo he pasado. Yo el uno. A ver, el dos. ¿De qué va el dos? Ah, vale. Esto. Muy fácil. Ostras. Ahora que le doy un poco, ¿no? ¡Qué poco! ¡No! ¿Qué dices? ¡Qué verga tú! Vete. ¡Pasao! ¿Pero por qué me caigo en esa? ¿Por qué me caigo en esa, Jorge? Y se muere. ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, chicos! Esto es un poco maldito. ¿Por qué? ¿Qué? ¡Vete! ¡Pero yo quiero el de Rosy! ¡Sí! ¡Quiero un de Rosy patata! ¡Sí! Tú, cuando hables de eso, bajas... ¡Pechuga! ¡Pechuga! ¡No! ¡Jorge! ¡Jorge! Cuando hables de cosas de esas, silenciate el micro. Ah, vale. Pero quiero que nos escuchen cosas de esas. Vete, porfa. Porfa, tío. ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Ah, Kiko! Cuando vayas a saltar... ¡A ver! ¿Por qué te pones en todo el medio? ¡Quítate! Tú puedes entrar, ¿ves? Te dejo una esquina. Una esquina. Una esquina, chicos. Sí, te dejo todo entero. Gracias. ¡Te cago! ¡Jorge, por favor, para! ¡No saltes! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Que tienes espacio en el desmayaje! ¡No sabes saltar! ¡Que no sé, dice! ¡O si me quito de ahí, me subo a este! ¡Quita! ¡O a este sí, no! ¡Quita! ¡Porque siempre no es ese tío! ¿Por qué? Voy a quitar los comentarios, por favor. Jorge, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un parkour que me has dicho que te lo pasabas. ¡Me lo he intentado pasar! ¿Qué es esto? ¡Cállate! 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 ¡Me he curado! ¡No ha caído! ¡No había! ¡Cuando me voy a tirar hacia abajo, la pantalla se me gira hacia arriba! ¡Ostras! ¡Por poco me cae en la cabeza! ¡Fuera! ¡Oh! 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 ¡Cállate! ¡Fuck! ¡Se abrió el pelo suave! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Que no sabes pasar bien! ¡Y tú! ¡No! ¡Pues ni dame lo pasado al primero! ¡Cállate! ¡Vete al segundo! ¡Oh! ¡Me he pasado bien al segundo! ¡Pero me te arresbala! ¡Te arresbala, sí! ¡Pero! ¡Pero! ¡¿Pero qué es esto?! ¡Esto es imposible! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que no me quedo de pie? ¿Y tú qué? ¡Aleluya! Tú 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 Te vas a morir tonto ¡Ah! ¡No lo quieres! ¡Ah! ¿Qué era imposible? ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! ¿Qué es esto? ¡Ostras! ¡Olé! ¡Ya te lo! Ya tengo Mariquita Au Uy Que poco me has faltado tu Que m*** Me lleva un centímetro Voy a hacer trampas Con que trampas ¿Qué vas a hacer? Esto hace daño No Mira, mira Nanananananananana Nanananananananananananana No te voy a agarrar nada ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? Voy a encender la luz Cállate, ratilla Ahora ¡Tú! Joder, ratilla, ¿no? Ratilla, tú Cállate Pero son todas tan pajes que si no es imposible ¿Por qué te lo pasas así, tía? Yo soy ilegal ¡Cállate! ¿Quién es el flitkid glider? ¿Quién es ese pavo? ¡Pringa, pringa, pringa! ¡Mierda! ¡Pringa, pringa, pringa! ¡No! ¡Humberto! ¡Dame like, te la meto! Y sobrevivo Y sobrevivo Y sobrevivo ¿Cómo que no sirve de nada? ¿Tú das like? Ahora es como... ¡Toma! Tú dame granadas Que no tengo ¡No, tío! ¡Hueón! ¡Las he cogido! ¡Las he cogido! Sí Uy, qué poco más falta Esto es imposible, Kiko Gracias ¿Te estás haciendo aquí Que es... Como... Nadie ¿Y yo? Ya Ya ¡Y te da aquí! ¡A ti, la kill! ¡Esto es la leche! ¡Esto es la leche! ¡Qué verga! ¡Hola, guapa! ¡Hola, guapa! No, gracias Venga, adiós ¡Oh! ¡Tío! ¡Vamos! 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 Espérate No te unas aún Que tengo que... Que tengo que poner una cosita ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Inicia el juego! Que si no se va a meter el chaval ese ¡Corre! Espérate Pero tú eres tonto Que estoy aprendiendo un sitio Pero inicia juego, ahora creas cofres, inicia juego No Si no lo matamos Dame permiso, soplagaita Tienes permiso, soplagaita Eh, chaval Te me bajas, eh Te vas a cagar, te voy con la táctica, chaval No, tú Táctica no, que eso es de ratillas ¿Qué es esto? ¿Dispositivo de objetivo? Vale ¿Tú puedes hacer cosas? Tú, pero a mí no, eh Venga, ven Ven a por mí Ratilla Vale Eh, infinitas Ajusta esto Munición infinita Y eso no vale, eh, rata Ya No sé, me lo iba a quitar Pero primero Quiero tener el escudo al tope Pone escudo al tope Lo he puesto 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 Yo mira, me voy a coger esto Y que no se caiga la luz, por favor Ah, vale A ver Soltar Soltar Objetos al ser eliminado No Y esto me lo voy a quitar por esto Me pido Metal No, me lo pido yo Tú, no me mates Me pido piedra Y se vale Se vale romper estructura No, no se puede Tú, para de matarme Joder Que estoy haciéndome luz Que pares Rata Tú, déjame coger el luz Por favor Que es que no me deja A ver Coño Pero quizás las ocho y media Bueno, vale ¿Qué pasa? Que ahora me tengo que ir En cinco minutos Espera, ahora vuelvo a jugar Ah, vale Quédate en la esta Eh, encima Tú estás al tope de vida Pringa Ah, no Se me han matado Pues me dejes la espada En el suelo, mariquita Da igual Y la coge El maricón Espérate Que estoy haciendo una cosa Párate Mira ¿Qué? Tira de arriba La espada Vale Pues nada La coges tú La dejo aquí arriba Y así Si el chaval La quiere coger Tiene que volar Espérate Mira mi luz Espérate Tú Joder Ya me has quitado vida Y yo también estoy a 60 De escudo A 60 Ah, vale Espérate Espérate Que estoy mirando una cosa Que yo no sabía que estaba ¿Qué es esto de Ah, los generadores de zombies El cofre legendario Y Espérate Tengo que ver esto Vamos Tengo que ver solo eso ¿Qué es esto? ¿Qué cojo, eh? ¿Qué es esto? Esto es lo que no hemos encontrado antes Y ¿O qué antes? ¿Qué? Que te pares Tío Que Tienes que empezar Antes de todo Yo metal Voy a intentar Matarte Esa es la escopeta No se va a editar No se va a editar No se va a editar Espérate ¿Hay una forma De quitar Lo de editar Lo de los demás? No Iniciando juegos Ah, pues nada Voy a hacer la escopeta, eh ¿Qué dices? ¿Se puede la doblepa, eh? No, lo que pasa es que Yo se hace un truco Para cogerlas Tú, porfa Enséñamelo Ranear no me hace ningún truco Lo que pasa es que Yo Salto y hago todo eso Para esperar Eso no vale, eh Guarro Estaba Estaba Me quita el volar Solo Ya apareció aquí No te jode Tendré aire No vale Como que más da ahí No, tío Pero, ¿cómo haces la doblepa? No me digas que está Que como No, no está Sí que está Sí que está A ver, no va Pruebalo, venga A ver si está Ah, no, no está Pero, ¿qué verga? Pobre ¿Y entonces ¿Cómo lo haces? ¡Hacker! ¡Headship! Nada, no me hagas de headship Pero No vale que nada ¿Por qué? Tío No vale la doblepa Si no me lo enseñas No vale Si no me lo dices Pero que yo no hago nada Yo soy el único Que me agacho Me escondo Hasta que pueda Disparar con la otra Bendita Pero no vale La doblepa Sí vale No vale Es que sí vale Es que no vale Es que sí vale Venga A caer ¿Dónde estás? Ostras Se has caído ya ¿Qué te crees? Que por alejarte Te vas a escapar De mi doble pan Que te den ¡Para! ¡Ratilla! Está lleno Voy Voy ¡Papa! Que sí Que iré abajo ¡No! ¡No! Kiko, una kill más Y me voy Pero no apagas ¿No? No, ahora vuelvo ¡Eh! ¡Agarra aquí ya! ¡Van! Te va a sacar ¿Qué? Te va a sacar ¿Qué pasa? Ahora le voy a coger Escopeta pesada Y de corredera Ya verás Ya verás con esas Cómo vas a morir Espérate Que tengo aquí al perro Mientras no me toque nada Mientras no me toque nada Espérate ¿Qué haces tú? Que te vigilo ¿Qué? Una primacha Y así que me voy Ya Culo gordo Si me matas Si me matas Voy a saber a la vida que estoy ¿Eh? Sea a la vida que estoy Si me matas Voy a saber a que yo Voy a saber Vale Como me toque Como Mira Vale No me mates aún Digo Llevas 4 kills Vale Llevas 4 kills Pues ya sé cuántas kills No me mates Porfa Que voy a enseñar a mi perro En la cámara Vale chicos Mirad Esta es mi preciosidad De perrito Un poco malito Que me intenta morder ¿Ves? Si me muerde Pues le muerdo a la oreja Venga para abajo ¿Le muerden la oreja? Si Si ¿El me muerde Cualquier cosa? Pues yo le muerdo a la orejita ¿A que sí? ¿Hacker? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Me he hecho daño en el pie Me ha peso mi perro Me ha hecho dañito Nada dañito Jorge ¿Le mato o no le mato? No, no creo Venga, pasa Mientras tanto Les voy a enseñar cosas Que me pido Que te puede tocar cosas Que sube a mi máquina de correr El tío También voy a ver esto Esto es supuestamente La verba León, ¿qué haces? Está mirando por la ventana Las cosas que hace un perro Por ver Ah, ahora que lo digo Han metido una nueva trampa Que yo no me he dado cuenta Que es la trampa de Dardos venenosos Vamos a ver ¿Dónde está Jorge? Creo que se ha ido ya Para comer Pero me da igual A mirarle Yo si hago así Pues nada malo También Vamos a ver Me he matido esto Que no sé Que es muy bien Y esto Sustamente Va a ser para el evento Que va a haber Dentro del Pokémon Todo esto ¿Qué es lo que se ha ido? Ven, León León, ven Aquí está tombado debajo aquí Mi perrito, mi perrito bonito Mi gordito Mi silla no se muerde Chicos, lo siento por todo esto Perro es un poco cabronazo Mi perro Y hay que decir la verdad Esperar chicos, ahora y no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí viene Voy, espérate que estoy haciendo una cosa Te voy a matar Bueno, encima me tengo que... Normal que me tengo que descarar hacia arriba Ah, es que te dan por culo, tío ¿Sabes qué te digo? ¡Eh! ¡Eh, ratón! Tú no, no me mates Vale, chicos, espero que os haya gustado Denle a like, suscribiros, darle a la campanita Y como no, compartir con nuestros amigos Y si queréis más vídeos de estos Con mi cara ¡Dale a like! Y hasta la próxima